Música Que bonito Canto Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito Canto Que bonito Yo lo quiero Porque siente todo Lo que siento Dios Ven contigo a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me mereces Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho El hecho de quererte tanto Pero siento Que tu alma le grita Me pide amarillo Y no más No me aguanto Que bonito Que bonito Con cariño Le hicieron una voz Me lo dices a mí Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Pero siento Que tu alma le grita Me pide cariño Y no más No me aguanto No me aguanto Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Cielo Que bonita luna Que bonito Sol Si algo en mí Mi cambio Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que te hicieron tanto Me lo dices a mí Que bonito Que bonito Cielo Amor Amor Amor